Hay una noticia en el computador Y mi razón se niega a comprender Que quede prohibida la esperanza Y sufrí mal la añoranza en la era de internet Y yo sigo aquí en mi isla corazón Con la intención de vencer tempestad Fugetándome a la tierra y el amor que se me aferra Desafiando el temporal Cuando el nuevo siglo empiece a caminar Me va a encontrar Pintando un corazón Como el diablo son las cosas Una idea se me posa Y besarte es mi obsesión ¿Qué hago con la guitarra y la melancolía? Y con la flor y el verso que me diste un día ¿Qué hago con la ilusión de alcanzar las estrellas? Y enamorarte en cada una de ellas ¿Qué hago con la canción y con aquel poema? Y con el resplandor y con la luna llena ¿Qué hace el mar si al regreso no encuentra la arena? ¿Dónde se hará el amor sin que nos cause pena? ¿Qué hago con la guitarra y la melancolía? Y con la flor y el verso que me diste un día ¿Qué hago con la ilusión de alcanzar las estrellas? Y enamorarte en cada una de ellas ¿Qué hago con la canción y con aquel poema? Y con el resplandor y con la luna llena ¿Qué hace el mar si al regreso no encuentra la arena? ¿Dónde se hará el amor sin que nos cause pena? Cuando el nuevo siglo empiece a caminar Me va a encontrar pintando un corazón Como el diablo son las cosas Una idea se me posa Y besarte es mi obsesión ¿Qué hago con la guitarra y la melancolía? Y con la flor y el verso que me diste un día ¿Qué hago con la ilusión de alcanzar las estrellas? Y enamorarte en cada una de ellas ¿Qué hago con la canción y con aquel poema? Y con el resplandor y con la luna llena ¿Qué hace el mar si al regreso no encuentra la arena? ¿Dónde se hará el amor sin que nos cause pena? ¿Qué hago con la guitarra y la melancolía? Y con la flor y el verso que me diste un día ¿Qué hago con la ilusión de alcanzar las estrellas? Y enamorarte en cada una de ellas ¿Qué hago con la canción y con aquel poema? Y con el resplandor y con la luna llena ¿Qué hace el mar si al regreso no encuentra la arena? ¿Dónde se hará el amor sin que nos cause pena?